En una operación conjunta entre tropas militares del batallón Santa Bárbara y miembros de la Sijín de la Policía Nacional, lograron hacer efectiva una orden de captura contra Romelio Antonio Maestre Mendoza, bajo la sindicación del delito de homicidio agravado. Al detenido, según las autoridades judiciales, lo acusan de haber asesinado a Leo Vigildo Antonio Daza Malo, en hechos registrados en una finca ubicada en la vereda Limoncito, con regimiento de Caracolí, en jurisdicción de municipios de San Juan del Cesar, sur de la Guajira.